Llevo ya más de una década perseguido por el sindicato del bulo. ¿Qué le vamos a hacer? Soy uno de sus objetivos porque minar mi reputación es la mejor forma de intentar destruir a Facua. Según Luis Pineda y su gente, no existía en España nadie más corrupto que Rubén Sánchez. Me describían como un defraudador de dinero público, mafioso, pistolero, pedófilo, acosador de mujeres que oculta su homosexualidad casado con una prostituta que se acuesta con su padre y tiene a sus órdenes un ejército de sicarios dispuestos a partir piernas. Y claro, se vieron en la obligación moral de llenar las calles de la ciudad donde vivo de carteles con mi cara para alertar a todo el mundo de que soy un peligrosísimo delincuente. Después de todas las historias sobre mí, salidas de la imaginación de los señores de Ausban y Manos Limpias, ese sindicato del bulo lo tiene un tanto difícil para ser original, pero siempre hay alguien dispuesto a doblar la apuesta. Un señor de Murcia soltó que destino el dinero de las subvenciones que recibe Facua a la compra de cocaína. El corredor de los 100 metros bulos Vito, Zoperal y Quiles, debió leer el montaje que me hicieron para hacer creer que tengo tendencias pedófilas y lo versionó deslizando que soy un pederasta que acosa a niñas en los colegios. Alvise Pérez afirmó que soy un hacker que hundió una tienda online que montó para salvar España de la tiranía para dedicarme a amenazarle, coaccionarle y extorsionarle. Y como con esa película que se montó batió todo un récord de espectadores, decidió rodar una secuela en la que me denunciaba en los tribunales por otros cuatro delitos pidiéndome 10 años de cárcel. En la tercera parte de esta saga de fantasía patriótica, una jueza decidió primero imputarme y después juzgarme para finalmente ser yo quien ha llevado alvise a los tribunales por haberselo inventado todo. Lo mismo ha hecho con el velocista y el murciano. Corre por las redes una leyenda urbana que dice que siempre gano en los tribunales. No es cierto. Tengo 22 sentencias a mi favor, pero también he perdido algunas demandas. Aunque eso sí, nunca me han condenado por difundir ningún bulo. Es cierto que gracias a abogados que valen su peso en oro he logrado algunas sentencias pioneras. Pioneras incluso a nivel mundial, como obligar a un difamador a publicarla durante 30 días consecutivos. El tipo tuvo que hacerlo desde la cárcel. Y también es verdad que he recibido una de las indemnizaciones más altas que se han conseguido nunca en España por intromisión ilegítima en el derecho al honor. Pero creedme, batallar en los tribunales contra gente que hace caja intentando destruir la reputación de los demás cansa. A veces incluso agota. Y vivir siendo objeto de continuas difamaciones no me divierte en absoluto. Pero no me queda otra. Yo me lo he buscado por ser el portavoz de una organización que se enfrenta a los abusos de empresas y gobiernos. Y también por tener el atrevimiento de señalar y desmontar las mentiras y los oscuros negocios de ciertos personajes, sobre todo personajes de la ultraderecha patria. Así que me toca dar la cara para contestar a cada nueva falsedad que lanzan sobre Facua o sobre mí. Y a veces, arriesgar los ahorros de mi familia llevando a los tribunales a sus responsables si lo que han dicho ha sido de especial gravedad y ha logrado un alto nivel de repercusión. O defendiéndome de demandas y querellas con las que algunos intentan hundirme mediática y económicamente. La parte positiva es poder comprobar que sigue habiendo más gente buena que seres podridos de odio. Es ver cómo tantas personas hacen piña con quienes somos víctimas de este tipo de ataques. Personas que nos motivan, a mí y a muchos como yo, a seguir enfrentándonos y seguir tumbando a los intoxicadores que desde una triada política, económica y mediática viven del negocio de la mentira, el fango y el odio. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pedazo de multa que le hemos metido a las aerolíneas. Cien millones, hombre, que después dicen que no hace falta que exista Facua, por favor. Menos mal que estamos, menos mal que estamos, ¿vale? Menos mal que estoy yo también ahí orientándote, asesorándote. Menos mal, menos mal que hay un ministerio de consumo que dicen que no, que no, que sí, hay que consumir. Venga, venga, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo. Venga, chao, 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 chao. Venga aquí. Muy buenas, comenzamos y como siempre con tres historias de actualidad. Un año hemos tenido que esperar desde la entrada en vigor de la ley de vivienda para que trascienda la primera multa a inmobiliarias que cobran ilegalmente honorarios a inquilinos. Y vaya multa, vaya vergüenza de multa. Doce meses después de la denuncia de Facua, la Autoridad de Protección de los Consumidores de la Junta de Andalucía ha decidido que la primera agencia que sanciona se quede con todo el dinero defraudado por estas irregularidades y que le pague mil euros. Mil euros por haberlas cometido durante meses. Bueno, mil euros en el mejor de los casos, porque la cuantía puede rebajarse a 600 euros si la empresa no la recurre y procede a abonar esa calderilla sobre la marcha. La inmobiliaria se llama Adamas Home y está en Sevilla. La denunciamos en junio de 2023, pero la Junta no la inspeccionó hasta octubre. Y después de esa inspección, donde constató que seguía cometiendo las irregularidades, no ha iniciado el expediente sancionador hasta finales de mayo de este año. Y todo para acabar aplicándole esta micro sanción para la que la delegación territorial de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta ha decidido calificar como infracción leve una irregularidad que la ley tipifica como grave. Y además, dentro de las multas que puede imponer por infracciones leves, la Junta ha optado por la quinta parte del tope de 5.000 euros que establece el régimen sancionador de la Ley Andaluza de Defensa de los Consumidores. Resulta inexplicable que hayan tipificado la infracción como leve cuando se dan dos circunstancias por las que esa ley autonómica establece que deben considerarse graves. La primera, que el cobro de honorarios a los inquilinos no ha sido fruto de un error, sino una irregularidad cometida voluntariamente. La segunda, que se ha tratado de una práctica habitual de la empresa en sus alquileres de viviendas y no de un caso puntual en un solo contrato. Así que FACUA va a presentar un recurso para exigir a la autoridad andaluza de consumo que califique la infracción como grave y eleve la cuantía de la multa. El arco en estos casos va de 5.001 a 60.000 euros, además de incluir en ella el comiso del beneficio ilícito obtenido por la inmobiliaria con el cobro de honorarios a los inquilinos, algo que puede hacerse ante determinadas infracciones graves y esta cumple totalmente los requisitos. La normativa autonómica plantea que el comiso puede ser de hasta el décuplo de la cantidad defraudada. Y ojo que la cosa no se queda ahí. En su inspección, consumo de Andalucía detectó muchas más irregularidades, lo que ha dado lugar a que el expediente sancionador haya incluido seis infracciones, aunque todas han sido calificadas como leves y en todas se plantean multas de 1.000 euros, todo a la baja. Así, Adamas Home no disponía de hojas de reclamaciones, no exhibía el cartel anunciador de su existencia ni tampoco el que debe informar de que el consumidor tiene derecho a una copia del documento informativo abreviado de la vivienda. Además, ninguna de las viviendas de segunda mano publicitadas en su escaparate disponía de un certificado de eficiencia energética ni de documento informativo abreviado. Un completo popurrí de incumplimientos de la legislación, ante las que el organismo que debe velar por los derechos de los consumidores ha sido extraordinariamente blando. Ni es un caso aislado ni es el primer gobierno andaluz que actúa de forma tan laxa ante los fraudes, pero la actual consejera de Salud y Consumo de la Junta, Catalina García, debería dar explicaciones sobre esta extraña forma de proteger a los consumidores. Otro asunto, si has viajado en avión o vas a hacerlo en breve, esto te interesa y mucho. Si has tenido que pagar más caro un vuelo con origen o destino España por llevar equipaje de mano, en Facua podemos ayudarte a recuperar ese sobreprecio ilegal. Hemos puesto en marcha una plataforma de afectados por los fraudes de las aerolíneas a las que te puedes sumar en nuestra página web. Así podrás conocer cómo puedes reclamar que te devuelvan tu dinero. Como posiblemente sepas, tras seis años batallando, hemos logrado que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impongan una multa de más de 150 millones de euros a Ryanair, Bueling, EasyJet y Volotea por esta y otras irregularidades. Y es que la legislación española establece que viajar con equipaje de mano es un derecho implícito en el precio del billete, sin que haya que pagar ningún cargo extra ni contratar una modalidad de tarifa especial por ello. Pero mientras las compañías aéreas preparan sus recursos contra la multa, que aún no es firme, los consumidores podemos actuar y reclamar la devolución de nuestro dinero. Y podemos hacerlo en los tribunales, sin coste, con demandas en las que no es obligatorio acudir con abogado ni procurador y en las que la sentencia es firme, sin posibilidad de recurso. Por lo que si ganas, la compañía tendrá que devolverte inmediatamente lo que te cobró ilegalmente. Nuestros abogados ya están preparando la primera batería de reclamaciones y demandas judiciales en nombre de nuestros socios. Si quieres que la tuya también esté entre ellas, ponte manos a la obra. Si no eres socio de pleno derecho de Facua, únete a nosotros ya. Localiza a los justificantes de haber comprado el billete y pagado un sobreprecio por el equipaje de mano, ya sea una tarifa más cara que la básica o un concepto aparte en el que te cobrarán en el aeropuerto por llevar ese equipaje. Y envíanos la documentación que nos ponemos a trabajar con ellos. Y para los que viajamos en tren, una mala noticia. Renfe reduce su compromiso de puntualidad para dejar de indemnizar los retrasos superiores a 15 minutos en alta velocidad. A partir de julio, para que nos devuelvan el dinero, el AVE tendrá que llegar con un retraso de más de una hora y sólo nos reembolsarán el 50% del precio del billete. Para que nos devuelvan el 100%, el retraso tendrá que ser de más de una hora y media. Hasta ahora nos devolvían la mitad del billete por más de 15 minutos de retraso y la totalidad se superaba la media hora. Desde julio, las indemnizaciones de Renfe serán las mismas que las de los otros dos operadores privados, Irio y Oigo. En 2016, Renfe cambió por primera vez su compromiso de puntualidad. Hasta entonces, y desde 1992, si el AVE Sevilla-Madrid llegaba con 5 minutos de retraso, devolvía el 100% del precio del billete. Este cambio a peor tiene entre sus detonantes la liberalización del sector, ya que precisamente el hecho de que tres compañías utilicen la misma red ferroviaria deriva en que los retrasos de una provoquen también retrasos en las otras dos. Pero bueno, seguro que hay quien sigue defendiendo ese mantra de que cuando son varias las compañías que operan en un sector, todo va mejor. Lo mismo que ocurrió con las tarifas y la calidad del servicio en sectores como las telecomunicaciones y la electricidad, ¿verdad? Así nos va. A continuación, David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Los precios del aceite de oliva están tan disparados y tan disparatados que en los últimos tiempos se está produciendo un importante incremento en la venta de aceite de girasol. Hemos hecho un seguimiento sobre los precios en los envases de un litro de 15 marcas en ocho de las principales cadenas de supermercados. La diferencia entre la más barata y la más cara llega a alcanzar un euro con 26 céntimos. Pero ojo, que una de las conclusiones de nuestro análisis pone de manifiesto que la competencia de la que tanto habla el sector de la distribución brilla prácticamente por su ausencia en lo que se refiere a marcas blancas de aceite de girasol. Lo mismo que ocurre, por cierto, con el aceite de oliva y con otros productos. Y es que en seis de los supermercados de nuestro estudio, sus marcas blancas de aceite de girasol tenían exactamente el mismo precio a comienzo de junio, un euro con 45 céntimos. Por cierto, hemos encontrado una marca cuyo precio está por debajo de las marcas blancas, Fontasol, que actualmente se vende a 1,39 céntimos. En cuanto a la marca más cara, se trata de Eco y Pesol. Su botella de un litro llega a alcanzar los 2,65 euros en el supermercado que la comercializa más cara, Carrefour. Los precios no están especialmente baratos, pero no tienen nada que ver con el máximo histórico que alcanzaron a comienzos del año 22, cuando la subida que vincularon al desabastecimiento por la invasión rusa en Ucrania provocó que hubiese marcas por encima de los 3 euros el litro. En los últimos 12 meses, el aceite de girasol ha bajado una media de un 20%, aunque las marcas blancas han bajado menos. En la mayor parte de los casos lo han hecho solo un 15%. Damos comienzo a Te ayudamos, la sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro a muchas y muchos os suena, el overbooking. ¿Sabías que hasta los viajeros más expertos pueden sufrirlo? Pero no te preocupes que aquí estamos para ayudarte a saber qué es y qué hacer si te pasa. Antes de meternos en materia, pongamos un poco en contexto. Imagina que te has preparado unas vacaciones perfectas. Has reservado el vuelo, has hecho la maleta y llegas al aeropuerto con toda la ilusión. Pero, oh sorpresa, al llegar al mostrador de la aerolínea te dicen que no hay asiento para ti. Vamos, que te has quedado fuera. Esto, amigas y amigos, es el temido overbooking o lo que es lo mismo cuando las aerolíneas venden más billetes que asientos disponibles en el avión. ¿Por qué lo hacen? Porque apuestan a que algunos pasajeros y pasajeras no se presentarán como si todos y todas fuéramos a olvidar nuestras merecidas vacaciones. Y ahora la gran pregunta. ¿Qué puedo hacer si me pasa esto? Aquí es donde entra la normativa europea, que es la que más derechos te concede como pasajero o pasajera. Tienes derecho a 1. Compensación económica. Dependiendo de la distancia del vuelo puedes recibir entre 250 y 600 euros. 2. Además puedes elegir entre el reembolso del billete o el transporte alternativo a tu destino final. Y 3. Asistencia. Esto incluye atención, comida, refrescos, alojamiento en el hotel si es necesario y transporte entre el aeropuerto y el lugar del alojamiento. Pero espera, aún hay más. ¿Qué pasa si te dejan con tres palmos de narices y no te ofrecen ninguna ayuda? Aquí es donde entra Facua. Te podemos ayudar a reclamar y hacer valer tus derechos. Déjame contarte una anécdota muy rápida. Un amigo mío, Carlos, tenía todo listo para su viaje a Nueva York. Estaba más emocionado que un niño con un móvil en las manos. Pero al llegar al aeropuerto le dijeron que no había asiento para él. Después de pelearse con media aerolínea se acordó de que Facua podía ayudarle. Se unió y ¡voilá! No sólo consiguió su compensación sino que además sobre la marcha lo metieron en el siguiente vuelo con una mejora a clase business. Eso es saber cómo reclamar con estilo. Así es que ya sabes, si tienes un problema y no te hacen caso con tu reclamación, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Por cierto, me encantaría saber qué temas te interesan para nuestro siguiente podcast. Escríbenos en nuestras redes sociales y comparte este episodio con quienes creas que les puede servir. Y ahora vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una tomadura de pelo que Iberia lleva ocho años cometiendo con un pasajero porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. La historia se remonta a agosto de 2016 cuando José, que vive en la localidad granadina de Chauchina, al momento de intentar imprimir su tarjeta de embarque observó con sorpresa cómo unos billetes que había adquirido para un viaje a Melilla le dieron problemas. En el aeropuerto tampoco pudieron localizar su reserva. La aerolínea le indicó que se debía a un fallo del sistema. Los billetes electrónicos no se habían emitido, aunque el afectado sí recibió un código de confirmación. Cosa rara, pero la única solución que Iberia le ofreció para volar fue que comprar unos nuevos billetes y anular el cargo de los anteriores, devolviéndole por tanto el precio que pagó por ellos. Todo muy bien, el usuario los compró, pero es que el precio ya no era de 115 euros, sino de 170. Así que reclamó Iberia que no solo le devolvieran el importe de los primeros billetes, sino también la diferencia, 55 euros. 55 euros que la compañía no quiso devolverle. Él reclamó una y otra vez, pero en Iberia pasaron olímpicamente de él. Así que presentó una denuncia ante la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía, que la archivó, desentendiéndose por completo de sancionar a Iberia por lo ocurrido. José optó por presentar una demanda, ya en 2018, después de haber dado muchas vueltas y reclamaciones. Lo hizo ante el juzgado de paz de Chauchina, juzgado que decidió citar a las partes para un acto de conciliación, pese a que el usuario no lo había solicitado. Tardó otro año, lo hizo en marzo de 2019. Iberia no se presentó, lo que motivó que el usuario instara de una vez a que se celebrara el juicio en ese juzgado. Y otro año pasó, hasta que finalmente, en marzo de 2020, se celebró la vista a la que, tras no haber contestado a la demanda, Iberia tampoco acudió, declarándose así en estado de rebeldía. La sentencia del juzgado de paz de Chauchina, dio la razón a José y condenó a la aerolínea a abonar los 55 euros que tuvo que pagar de más, por esos billetes más los intereses. Además, al tratarse de un juicio verbal cuya cuantía era reducida, la sentencia era firme, sin posibilidad de recurso por parte de la empresa. Iberia, sin embargo, se negó aún así a devolver el dinero que debía abonar a José, haciendo oídos sordos a sus continuados intentos de que cumpliera la sentencia firme. Harto de la situación, decidió acudir a Facua Granada para que le ayudara a defender sus derechos frente al ninguneo al que lo estaba sometiendo la aerolínea. Iberia tampoco atendió a nuestras reclamaciones, así que nuestro equipo jurídico preparó una demanda de ejecución para que el juzgado de paz de Chauchina instase a la aerolínea al cumplimiento de su sentencia y de no hacerlo, le embargase el dinero. Pero resulta que en el juzgado de paz no sabían qué hacer con la demanda de ejecución, por lo que remitieron el asunto a los juzgados de Granada, los de Santa Fe. El pretexto es que debía ser competencia suya, pero no, no lo es. Desde los juzgados de Santa Fe han explicado al de paz de Chauchina cómo se trabaja en eso de una demanda de ejecución, pero se ve que no se enteran. Han pasado ya cuatro años de la sentencia y en el juzgado competente siguen siendo unos incompetentes. Hemos presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial a ver si eso provoca que hagan algo, porque mientras tanto, Iberia sigue haciendo como que la cosa no va con ella y se niega a acatar la sentencia, por 55 euros. En fin. Pues acabo por hoy. Terminamos nuestro programa número 44. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, bien, ¿no? Del tirón. Venga, voy a llamar a Sergio. A ver si ahora me da algo de ánimo el tío. Últimamente va de mejor rollito. Hola, Sergio. Hostia, tío, ¿qué te pasa? ¿Estás corriendo? ¿Qué pasa que te persigue la policía o algo? Ah, no, que se enhoras tú. Con diez cañones por banda, viento en pop a toda vela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rubén? Sí, sí, estaba corriendo, estaba corriendo. Sí, espera, espera un momentito que voy a tomar. Un poco de bebida isotónica, que no me da. Espera, espera. Oye, muy bien eso de llevar a los tribunales a las aerolíneas, hombre, para recuperar ese dinero que se han quedado del equipaje de mano. Hombre, hombre, por favor, por favor, la cantidad de bebida isotónica que no pude yo meter por culpa de eso. Ay, en fin. Mira, pues aprovechando que yo los cinco últimos años yo creo que he viajado veinticinco veces, veinticinco demandas que le vamos a meter, claro, porque además, además de socio, pues soy manager. Supongo que me cuidaréis un poquito, ¿vale? Venga, 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 a seguir, a defenderme, venga, venga, muchachos, venga, venga. Mira, veinticinco, vamos a recuperar el dinero. Bueno, ya sé yo lo que lo voy a invertir.